Tengo una excusa en mi mente, para recortarme y a mi casa regresar Es una mágica princesa, con pijama y con trenza, que juega a ser mamá Ya se han dado cuenta que soy de él, y con solo una sonrisa, puede todo conseguir Que mi corazón se ha vuelto duele, y me alegra la existencia, con solo en ella pensar Entre gimnasia y la tarea, va creciendo muy depresa Ay, 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 la quisiera de ti Pero un día se irá de casa, y entre sus cosas llevará Un pedazo de mi vida, que jamás regresará Mientras tanto, quiero darle tantas cosas Quiero darle tanto amor, tanta atención Y enseñarle cada día, su importancia, su valor Quiero cuidarle, el corazón Es como un jardín en primavera, que se viste cada día De belleza y esplendor De belleza y esplendor Es como paloma mensajero Y él sigue el mundo y el cielo Para hablarle de su amor Entre gimnasia y la tarea Y él, va creciendo muy depresa Va creciendo muy depresa Ay, 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 la quisiera de ti Pero un día se irá de casa, y entre sus cosas llevará Un pedazo de mi vida, que jamás regresará Mientras tanto, quiero darle tantas cosas Quiero darle tanto amor, tanta atención Y enseñarle cada día, su importancia, su valor Quiero cuidarle Quiero cuidarle El corazón Ay, 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 la quisiera de ti Tengo mucho hija, no se las deseo Tengo mucho hija Tengo mucho hija Tengo mucho hija